Juro, por lo más sagrado, que intenté grabar este video mil veces. Es fin de semana, no debería estar subiendo video, pero sin embargo lo estoy haciendo porque tengo algo muy importante que decirles. Antes que nada espero que todos estén muy bien, supe que en México hace poco tuve un terremoto y de verdad se me apretó el corazón cuando supe todas las noticias. Las personas que llevan mucho tiempo en este canal saben que me encanta México y siempre he sentido como un gran acercamiento a su cultura. Y yo vivo en un país que tiene gran índice de terremotos, quizás es el país más sísmico del mundo, pero eso no quiere decir que no me preocupe cuando a otros países también les pasa. Imagínense que aquí un terremoto como el que hubo allá ya es considerado algo grande. Así que espero de todo corazón que toda la gente que me sigue en el canal que es de México, ojalá que estén todos bien. Ahora que lo pienso, y creo que muchos memes también lo han dicho, 2020 está siendo un año muy raro. Tenemos que llegar a fin de año vivos, ojalá. Bueno, este es un video un poco como informativo acerca de algunas cosas que hace un tiempo quería decir en el canal y que de hecho dije, pero ahora va a ser como una especie de resumen por si alguien nuevo se está sumando al canal ahora. El último video destacado que tenía en el canal hablaba un poco acerca del nuevo libro que estoy escribiendo ahora y también hablaba del libro que estaba escribiendo antes y que ahora voy a publicar oficialmente. Por si alguien no lo sabe, ya publiqué un libro antes que no fue una experiencia muy buena. No sé si alguna vez podré contar esa historia. Por cierto, si no me siguen en Instagram, ahí estoy contando todos los story times que alguna vez les dije que iba a contar aquí y que por X motivo no se pudo, quizás porque descubrí que grabar con el celular es mucho más fácil. Así que pueden correr a mi Instagram para ver todas las aventuras y desventuras en verdad que he vivido a lo largo de mi vida entre otras cosas que también voy diciendo acerca de cosas muy extra. Y en caso de que no les interesa nada de lo que me pueda pasar en la vida o las cosas tontas que me pasan en verdad también pueden ver todas las sinopsis que subo de series, películas y todo lo que sea audiovisual. Admito que últimamente he estado subiendo cosas que son como de archivo, cosas que ya había sacado antes pero es porque, bueno, ahora por la cuarentena y todo esto no he podido salir a la calle y sacarme fotos nuevas o cosas así. Además estoy subiendo ya videos que por X motivo acá no se pueden ver. Ustedes saben que a mí el tema de la monetización no me importa. Por eso cada vez que subo un video, incluso si el video no está monetizado, aún así lo subo. Pero pasa con algunos videos que simplemente no se pueden ver. Como soy una persona precavida siempre he tenido como la esperanza de volver a subir esos videos pero con YouTube como va, sinceramente yo no creo que eso pueda pasar. Pero por ahora en Instagram no me están haciendo ningún drama. Con esos videos son cortos, esos sí duran un minuto, quizás menos de un minuto. Pero si les da curiosidad y los quieren ver, ahí ya están. Bueno, yo les estaba hablando del libro. Como muchas personas saben, la primera vez que publiqué no fue una buena experiencia como para mí como autora. No sé si para la editorial, en verdad no tengo idea. Pero el asunto es que después comencé a escribir otro libro que ya venía escribiendo desde hace mucho antes. Y ahora es el momento de publicar ese libro. Por Instagram voy a estar subiendo algunos como avances que me vayan llegando. Avances que yo también voy a ir haciendo porque aún estamos como en el proceso de edición. Pero desde ya yo me quiero poner a trabajar en el que va a ser mi próximo libro. En el video que estaba destacado antes en el canal que este video. Yo había explicado que era un video que trataba acerca de la mitología griega. Así que si crees que sabes mucho de la mitología griega, me encantaría tenerte en Instagram para que pudieras como comentarme cosas que voy subiendo. También como para avanzar en este libro. Voy subiendo encuestas, preguntas y cada persona que me responda yo anoto su nombre y lo pongo en los agradecimientos del resultado final. Digo, para que no crean que me están ayudando por nada. Otro aviso que también les quería dar es que The Last of Us llegó con todo. Si eres nuevo en el canal de seguro te habrás dado cuenta que los últimos videos que subido han sido de The Last of Us 1 y ahora recién estoy llegando a la parte del video donde se edita la parte del The Last of Us Left Behind. Obviamente como el The Last of Us 2 ya salió, ya existe un gameplay. El cual también descargué como para seguir con esta racha de The Last of Us. En el video que también subí diciendo que como que ahora el canal se iba a llenar de The Last of Us, yo también había dicho que ya no iba a aceptar más recomendaciones por un tiempo. Les voy a explicar más o menos por qué pasa esto de nuevo. Porque veo que hay personas que no lo han entendido o quizás no vieron ese video en su momento. Sucede que cuando yo empecé con el canal comencé editando una película. Y al mismo tiempo dije, bueno, no voy a estar todo el tiempo comentando esta película. Sino que en verdad voy a tomar varias películas, las voy a editar, las voy a cortar por muchas partes. Y así comencé a hacerlo con un montón de películas, series, cortometrajes hasta el día de hoy. Tengo un total de 2000 y algo de videos, no sé si ahora la cantidad se habrá restado porque sigo publicando videos de The Last of Us como para seguir con esta racha como ya les expliqué. Pero el asunto es que ya no estoy aceptando cosas que no sean de The Last of Us. Eso no quiere decir que el canal ahora únicamente va a ser solamente de The Last of Us porque no. Tengo todos los videos de las películas que en su momento no pude publicar porque eran demasiado largos. Entonces quiero llegar a alcanzar esos videos porque la forma en la que se me ordenan los videos cuando yo abro la carpeta es de los que duran menos a los que duran más. Entonces obviamente siempre estoy comentando primero los que duran menos y si sigo aceptando solicitudes siempre van a haber videos más cortos. Lo cual por cierto es una cosa que también le molesta mucho a la gente. Me he dado cuenta que me dicen, ¿por qué los videos son tan cortos? Bueno, ya saben por qué. Como voy a seguir editando The Last of Us, lo más posible es que tenga una racha de muchos videos cortos de The Last of Us que vayan saliendo últimamente. Quizás van a salir incluso como seguidos, dos días seguidos o tres días seguidos videos de The Last of Us. Pero eso no quiere decir que en cierto momento haya variedad y hayan videos de otras cosas que sí van a ser más largos. Porque tengo que aceptar que yo también me aburro comentando todo un día cosas de The Last of Us. Así que ya saben que no estoy aceptando recomendaciones. Lo que sí, si surge algún video que es como muy de lo tengo que comentar ahora ya, lo voy a hacer. Por ejemplo, muchos de los juegos que son como conocidos mundialmente tienen cortometrajes conocidos como cinemáticas y eso siempre lo estoy comentando. Así que en resumen, durante mucho rato van a tener The Last of Us 1, el Left Behind y también en The Last of Us 2. Por cierto, no esperen los mejores comentarios de mí del The Last of Us 2 porque yo me vi todos los spoilers antes de que saliera el juego. Y era una, de hecho, de las personas a las que cancelaban en Twitter, por ejemplo, por andar diciendo las cosas que pasaban. Pero es que de verdad, la historia de The Last of Us 2 es demasiado mala. Y aún aquí estudiando cine esperando ser mejor que eso. Y estas cosas pasan. Otra cosa que también les quería decir es que vamos a llegar por fin a los 23.000 suscriptores. De verdad, siento que los últimos 200 o 300 suscriptores que han aparecido han sido como muy rápidos. O sea, tomando en cuenta todo el tiempo que se demora como en avanzar la cantidad de suscriptores que sube y sube. Pero estoy feliz. Quizás no sea una cantidad como muy grande de personas que sigue el canal. Pero si yo veo las cosas muy desde afuera y digo, bueno, yo por qué seguiría una persona que comenta videos simplemente. Yo personalmente no lo haría. Lo hago yo por gusto, obviamente. Pero yo, los canales a los que sigo, deben ser unos, ¿qué? 30, 40 posiblemente. Y que tenga yo 22.900 suscriptores. Ahora, de verdad que es un apoyo gigante. De hecho, ahora estoy viendo como la página de inicio de mi canal y me he dado cuenta de que les gustan los videos de Hércules. Así que en agradecimiento por todo este avance que hemos hecho juntos desde hace, ¿cuánto? 4 o 5 años posiblemente. Voy a intentar comentar más cosas que les gusten dentro de lo que tenga posible. Hacer como los videos que ya tengo. Por ejemplo, si veo que les gusta Hércules, yo tengo muchos videos de Hércules que comentar. Una racha de videos de The Last of Us mezclado con una racha de videos de Hércules. Igual sí. Tomando en cuenta que estamos como en este mood griego por el libro que estoy escribiendo ahora, sí. No sé si valga la pena como recordarles el hecho de que si alguna vez me quieren hablar, el lugar donde sí o sí les voy a responder va a ser en Twitter. Y que donde en verdad subo como contenido de peso es en Instagram. Por favor, no intenten convencerme de que me crea una cuenta en TikTok porque muchas personas ya lo han intentado, pero yo de verdad que no logro calzar con esa aplicación. Así que no lo voy a hacer. Y me gusta mucho grabar videos de esta forma, así que posiblemente todos los anuncios que haga de ahora en adelante va a ser en este formato. Que por cierto es muy parecido a todo lo que subo, así como actualizaciones, story time y cosas que hablo de películas y series también a Instagram. Otra cosa en la que también he estado pensando últimamente y en la que creo que es como importante decirlo para que haya como transparencia en este canal es que desde ahora en la medida de lo posible voy a intentar no leer los comentarios que ponen en los videos. Esto es más bien por un como tema personal y también algo que es como muy de ética para mí porque si bien a muchos de ustedes les gustan los videos y me lo demuestran con los likes en verdad no sé si con los likes, no me fijo mucho en eso, me fijo más como en las visualizaciones que tienen los videos si veo que si bien les gustan los videos, muchas personas comentan cosas que son negativas en extremo y son cosas que incluso llegan a ser como muy dañinas. Que estoy gorda, que soy fea, que hablo feo y lo dicen por mi nacionalidad, creo que eso es lo peor. Esa es la clase de cosas que en verdad nunca en el canal me gustó ir y en verdad era como, bueno, díganme algo que yo no sepa. Así que desde hace un tiempo me estoy dando cuenta de que entro a ver los comentarios cada cuanto, una vez al mes y se juntan demasiados comentarios y a veces como que de verdad me hostiga tener que leer tantas cosas incluyendo cosas positivas y cosas negativas también. Hubo un tiempo en el que yo no borraba los comentarios negativos que eran como constructivos, por así decirlo pero de repente me estoy enfrentando como a un montón de comentarios negativos que son como por mi apariencia o cosas así, cosas que no siento que vayan al caso. Antes yo borraba esa clase de comentarios porque decía, bueno, si me hieren a mí posiblemente podrían herir a alguien más. El asunto es que me empecé a dar cuenta de que de verdad vale la pena como prestarle atención a esa clase de comentarios y luego de un tiempo me di cuenta de que la respuesta era obviamente no. Así que desde ahora decidí que sí, me voy a meter a ver los comentarios una vez al mes pero no los voy a leer, simplemente voy a poner que todos esos comentarios se publiquen. Los comentarios negativos y también los comentarios positivos que está muy bien si me los dicen. Pero yo como persona que conozco al público que me ve todos los días yo estoy segura de que la gente que tiene algo bonito que decirme me lo va a intentar decir también por otras redes sociales. Espero que la gente mala no tome esto también como un consejo porque no sería muy agradable. Y mi mensaje personal para esas personas que les encanta decir cosas hirientes de la clase de cosas que he comentado ahora la única cosa que le tengo que decir a esas personas es que yo, ni las personas que son como yo tuvieron la culpa de lo que les pudo haber pasado alguna vez y que les generó un odio en contra de las personas que son como yo. Así que pierdan su tiempo en alguna otra cosa. Yo nunca entendí por qué se me detenían algunos comentarios porque obviamente los comentarios que ustedes ven en los videos posiblemente haya más que eso pero siempre se me detienen en la parte de los comentarios donde yo los tengo que ir aceptando, eliminando y esas cosas. Y esa acción en YouTube yo la tenía bloqueada onda que todos los comentarios podían publicarse como si y no sé por qué se siguen guardando. Aunque para ser súper objetiva he llevado como 4 o 5 años en esta plataforma y aún así no me he metido como de verdad a investigarla sobre cómo funciona. Así que posiblemente es mi culpa pero bueno desde ahora ya saben que voy a entrar una vez al mes a ver los comentarios pero para poner que se publiquen todos independiente de si los lea o no. Yo creo que inevitablemente va a ser, vaya la redundancia, inevitable que lea alguno que otro comentario pero no me voy a detener, no voy a gastar tiempo de mi vida leyendo los comentarios aquí. Lo cual por cierto no quiere decir que no los quieran, me lo pueden decir por Twitter, por Instagram, por Facebook. Las personas me encuentran por Facebook aún cuando no entiendo por qué, no entiendo cómo llegan a eso. Preferiría que no tocaran Facebook porque bueno, no sé cómo me encuentran. Yo pensé que lo tenía como escondido para que nadie me encontrara pero algunas personas lo hacen así que bueno, no intenten no escribirme por ella porque es como una cosa muy personal mía. Ya solamente tengo a mis amigos y cosas así. Hágalo por cosas más públicas como Instagram o Twitter o esas cosas. Así que eso creo que es todo lo que tengo que decir. Espero que este video no resulte bastante largo. Voy a demorarme mucho en editarlo pero va a salir el fin de semana así que no me voy a preocupar. Quédense en sus casas, no salgan, por favor, no salgan, no sean porfiados. Quédense en sus casas por las personas que todos amamos y queremos que estén seguras. Para superar lo que está pasando en este momento tenemos que cuidarnos todos entre nosotros. Así que eso, les mando un beso gigante y espero que no nos siga golpeando 2020 porque de verdad, de verdad que está siendo un año demasiado raro. Un abrazo de verdad gigante a México en especial porque de verdad que lo está golpeando muy fuerte esto del terremoto. Yo sé lo que es vivir como el periodo post-terremoto y es una cosa muy terrible. Así que chicos, tienen todo mi apoyo, todo mi amor y saben que México siempre va a ser una parte muy importante de mi vida. Así que eso chicos, espero que estén todos bien. Chao.